Cuando era pibe y de la escuela llegaba con un beso y un plato de comida ella, ella siempre me esperaba Abuela, de mirada buena, de sonrisa tierna cuando yo te veo se me van las penas Abuela, son tus manos puras, te llenas de arrugas y de calidez, te dan hermosura Abuela, tenés esa calma y tanta dulzura que cuando te abrazo se me llena el alma Abuela, yo te quiero tanto, vos sos esa luz que me acompaña y me va guiando Con palabras que abrazan me acompaña tu sonrisa Tu mensaje de amor es una brisa que acaricia Difícil de escribir es todo esto que yo siento Para mí sos el sol que ilumina mis adentros Abuela, ya se van los años Todos compartimos a veces sonrisas y otras veces llanto Abuela, eran lindos tiempos Yo nunca me olvido de aquel viejo patio y de tus almuerzos Abuela, la ropa colgabas Y cuando cantabas alguna canción todos te escuchaban Abuela, yo sé que en el cielo Con rosas y besos para reencontrarse estará el abuelo Con palabras que abrazan me acompaña tu sonrisa Tu mensaje de amor es una brisa que acaricia Difícil de escribir es todo esto que yo siento Para mí sos el sol que ilumina mis adentros Para mí sos el sol Que ilumina mis adentros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!